hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos otra vez acá en un vídeo de reacción de rap esta vez le toca a van van de nanatsu no taizai nombre más difícil no encontraron ok este es el segundo personaje de esta serie primero fue mediadas y bueno vi que se repetía bastante los comentarios así que dije bueno vamos a hacer el rap de este personaje vamos a ver qué onda así que sin más vamos a empezar como siempre el vídeo en 3 2 1 ok el empresario secundario vamos a averiguar ahora viajaba en soledad cercando la frialdad entre sus ojos un cerrojo que encerró la bondad sin conocer el amor quizás tenía temor de una traición que le causara un profundo dolor y así sus pasos lo llevaron a el bosque del rey hada en donde se encontraba aquella mítica fuente sagrada que le daba quien tomaba de su agua la inmortalidad pero era custodiada por un hada que lanzó a van y veces por los aires no dejaba que nadie se acercase un poco a ese codiciado valle y entre tantos intentos cientos de enfrentamientos nació entre ellos dos un increíble sentimiento porque en la vida de los dos la soledad era costumbre no existía luz que a la oscuridad alumbre y pudieron compartir el dolor que tenían sus almas complementarse con amor y encontrar la calma juntos descubrieron la felicidad que no tuvieron y rompieron con el abandono en el que vivieron pero un demonio atacó y su paz se disolvió hiriendolos mortalmente sin tener compasión a un instante le imbebió del agua de la fuente entregó a van la vida eterna con un beso así venció al demonio pero lamentablemente su amada moriría tristemente entre sus brazos no sé qué sucedió porque la vida le arrebató a su único amor causándole un gran dolor ya no puede borrar aquel pecado que le hace mal un bandido inmortal que fue la víctima de su propia codicia fue culpado de matar a quien amaba y encerrado castigado con brutalidad pero era su pecado el que colzaba la gran llaga que rasgaba su interior sin razón para vivir en este mundo sin color pero un día aparecería alguien misterioso con quien se enfrentaría y al ver lo poderoso del sujeto se uniría a su escuadra con el fin de encontrar algún motivo para poder existir y así se convirtió en un pecado capital que causaba temor al ser un bandido inmortal este nuevo rival que lo pudiera derrotar pues aunque destruyan su cuerpo se vuelve a regenerar y a pesar de su egoísmo creó lazos de amistad con sus camaradas y con su admirable capitán encontrando un lugar en donde era aceptado marcado como el zorro y la codicia es su pecado no sé qué sucedió porque la vida le arrebató a su único amor causándole un gran dolor no, ya no puede borrar aquel pecado que le hace mal un bandido inmortal que fue la víctima de su propia codicia siempre sueña con volver a verla y abrazarla encontrará la forma de resucitarla para besarla una vez más y no dejarla ir y vivir toda la eternidad viendo su sonreír porque en su corazón es inmortal el amor es inmortal el amor Ok, ese fue el rap de Van El zorro de la codicia Que es lo que les decía en el último video Siempre se muere alguien Yo no lo puedo creer Ahora ya saben por qué no hago el rap de Gabriel, ¿no? Y como dice Mox Si no lo saben Ahora lo saben Estuvo ocupada la historia de Van Pasa que si empiezo a ver todos estos animes Que estoy descubriendo ahora con los raps Creo que no voy a terminar nunca jamás Porque tengo a ver Con One Piece debo tener 300 capítulos seguro Después con Naruto otros 500 Esto no sé cuántos tendrá Y The Atknot Y un montón de más Creo que no me va a alcanzar la vida para ver todo Y olvidate de los videos No voy a tener tiempo para hacer videos Así que voy a tener que enterarme de las historias Con los raps no me queda otra opción Bueno chicos vamos a dejar el video de hoy acá Espero que les haya gustado Como siempre ya saben Me pueden dejar un like Suscribirse al canal Y bueno nos vemos en el rap de mañana Bye Y bueno nos vemos en el rap de mañana Y bueno nos vemos en el rap de mañana